¡Eso, eso! 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 Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiero que voy te miro A poco lo trae por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando a mi juicio no estoy contento Si ando borracho Si ando borracho Pa' que te cuento Tus cuatro caminos Cuatro caminos Dime paloma Dime paloma ¿Por cuál me voy? Cuatro caminos Cuatro caminos Hay en mi vida Cuatro caminos Cuatro caminos Cuatro caminos Cuatro caminos Cuatro caminos Música de recuerdos Música de recuerdos Música de recuerdos Hoy presentamos temas Que le encantan Al fondo de los allá en la idioma americana Un saludo para L.P. y Bahia Houston, Texas Muchas gracias, muchas gracias Un saludo de prisión L.F. La tierra de mis amores Y para los amigos de San Antonio Espantá ¡Arriba compadre! Por aquí puedes pasar Y ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Y me puedes engañar Caricias traicioneras Me despido con dolor Llevo mi alma aquel dolor De tus traiciones Puedes ir con este amor Y dejar entre mi pecho Y antes fuera mía Dos palomas al volar Y al dejar su palomar En el olvido No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Y al fin de tanto volar Un nuevo nido Dos palomas al volar Y al dejar su palomar En el olvido No pudieron regresar No pudieron regresar Y al fin de tanto volar Y encontrar Un nuevo nido Sobre conmigo Sobre conmigo Sobre conmigo Sobre conmigo Sobre conmigo Y ahora la línea más Medita de chiquita Sobre conmigo Sobre conmigo Sobre conmigo Sobre conmigo Y todo deseado, esta espera falla Mi vida se va a dejar, mi corazón se va Mi caballo ansiado, me está esperando allá Mi vida se la dejo, mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Eres la niña hermosa, la dueña de mi amor La niña más bonita se sale a su ventana Para decirme adiós, porque me voy mañana La niña más bonita se sale a su ventana Para decirme adiós, porque me voy mañana Por medio del placer, por medio del dolor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Música La niña hermosa, la dueña de mi amor Música 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 Mi caballos Mi caballos heliciado, me está esperando allá Mi vida se la dejo, mi corazón se va Mi caballos heliciado, me está esperando allá Mi vida se la dejo, mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor La niña más bonita se sale a su ventana Para decirme adiós, porque me voy mañana La niña más bonita se sale a su ventana Para decirme adiós, porque me voy mañana Por medio del placer, por medio del dolor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Tú eres la niña hermosura, la dueña de mi amor Y tú eres la niña hermosa, la dueña de mi amor Y yo tenemos una Zoeiva empeñada Te recuerdo, compadre, de mi bella guagateca Es el sentimiento de siempre, de mi bella guagateca, es solo para ti Es la tierra de Cucula, pero con el sentimiento de mi bella guagateca Es la tierra de Cucula Esa tierra de Cucula Es el alma del mariachi, tengo yo con mi cantar Hoy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marcos para ver si te aigo yo Hoy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marcos para ver si te aigo yo Traigo un gallo muy tomado Para echarlo de tapado, con algún aposado Y también traigo pistola parcial, buscabola y me tilda, te ha poblado Y también traigo pistola porcial, buscabola y me tilda, te ha poblado Ando en busca de una ingrata Una pobre presumida, que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarle pa' enseñarte Que de un hombre no se burla, una mujer Traigo ganas de encontrarle pa' enseñarte Que de un hombre no se burla, una mujer Que de un hombre no se burla, una mujer Que de un hombre no se burla, una mujer Que de un hombre no se burla, una mujer ¡Gracias! 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 Yo me enamoré en el bar De una chica conjetona Yo me enamoré en el bar De una chica conjetona Yo no sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en su brazo yo encontré La ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en su brazo yo encontré La ternura de mujer Con la rubia estaba así En un río se enamora Con la rubia estaba así En un río se enamora Yo me enamoré en el mar De una chica con ventona Yo me enamoré en el mar De una chica con ventona Yo no sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en su brazo yo encontré La ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en su brazo yo encontré La ternura de mujer Con la rubia estaba así En un río se enamora Con la rubia estaba así En un río se enamora Y de ella me enamoré en el mar Y de ella me enamoré en el mar Música Yo me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré En su brazo yo encontré la ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré En su brazo yo encontré la ternura de mujer Otra revienta vacinta en un río te enamoré Otra revienta vacinta en un río te enamoré Yo me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré Oiga usted Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré en el mar de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue y de ella me enamoré en el mar de una chica coquetona Se acaban los maíz, se acaban los frijoles, se acaban los cebollos, se acaban los tomates, se acaban las papayas, se acaban el melón, se acaban las sandías, se acaban las ciruelas, la cosecha de mujer Nunca se acaba la cosecha de mujer Yo no sé ni cómo fue y de ella, se acaban las cosas, se acaban las pierras, se acaban las papayas, se acaban las tantas tiempas heridas, se acaban las mintas heridas, se acaban las respuestas y se acaban las intenciones de amor Se acababa el maíz, se acaban los frijoles, se acaban los cebollos, se acaban los tamales Se acaban las papayas, se acaban el melón, se acaban las ciruelas, se acaban las sandías La cosecha de mujeres, nunca se acaban las cosechas de mujeres Rico, es amor, mi rey es el cepilleto, si señor Música 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 Se acaban el maíz, se acaban los frijoles, se acaban los cebollos, se acaban los tamales Se acaban las papayas, se acaban el melón, se acaban las sandías, se acaban las ciruelas Y la cosecha de mujeres, nunca se acaban las cosechas de mujeres No se acaban las cosechas de mujeres Se acaban los frijoles, se acaban los frijoles, se acaban los cebollos, se acaban los tamales Se acaban las papayas, se acaban el melón, se acaban las ciruelas, se acaban las sandías La cosecha de mujeres, nunca se acaba Nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba Peña Juacateca ¡Viva! ¡Viva! Vamos a continuar con más de los temas Ahí para que siga bailando Gente linda de este hermoso lugar Aquí con ustedes amigos de Cacerío, Chetená San Vicente, Buenavagno, Mocenano En esta fiesta de inauguración de casa Ahí con saludos siempre para Leónzo Vicente López Y para su esposa María Azón Vicente Ya que ellos son propietarios de esta casa Estamos inaugurando en esta hora la noche En el baile social Amigos que se encuentran en la Unión Americana Viene más de los temas ¡A ritmo de Colombia! ¡Ale! 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 Regnante, regnanda, quítate tu minibanda Cuando pasas el cubión, cubión, se te miras a la estranda Regnante, regnanda, quítate tu minibanda Cuando pasas el cubión, cubión, se te miras a la estranda Regnante, regnante, quítate tu minibanda 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 Regnante, quítate tu minibanda Tengo todos los sentimientos En mi bella Cucateca Con cariño para toda Guatemala Son Éter a la cuenta y senten Desde mi seré Ahí para mis hermanos de Cucateca Ahí para Mariana Nolasco Ahí para mis hermanos de Cucateca Y seguimos con más recuerdos Al estilo de siempre De mi bella Cucateca Eso Para los paisanos Revenimos en la Unión Americana Al estilo de siempre De mi bella Cucateca Eso es para ti Llegó el pobre caminante De mi bella Cucateca Y seguimos con más De mi bella Cucateca Música 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 Soy un pobre caminante Que no sé a dónde voy Ni yo sé de dónde vengo Ni sé de dónde ahorita estoy Ni sé de dónde ahorita estoy Ni sé de dónde vengo Ni sé de dónde ahorita estoy Ando solito en el mundo Hay que desgraciado soy Mi padre Mi padre que fue un bandido En la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Ando solito en el mundo Ay que desgraciado soy Mi madre una bella joven 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 Que muriera al nacer yo Ando solito en el mundo Ay que desgraciado soy Música 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 Y hoy para la familia Herrera, para Don Juanico Herrera, de Costa del Aire. Con el alma en pedazos, me la insigo a perder. Con el alma maldita, ya mi vida cambió. No me importa que llores, no me importa mi amor. No le digas a nadie, que lloramos los dos. No le digas a nadie, si me amaste en la vida. Aguárdate este secreto, con el bien de los dos. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. Y no digas que no, chiquita. Porque siempre lloramos, lloramos. No digas que no, chiquita. Ya me voy de estado, para siempre en la vida. Ya me voy fracasado, arrastrando el dolor. Hay que darle a la vida, una nueva inversión. Pero tú no quisiste, por tu mala intención. No me digas a nadie, si me amaste en la vida. Guárdate este secreto, con el bien de los dos. Guárdate este secreto, con el bien de los dos. Que lo sepa la gente, que un amor fracasado. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. Que lo sepa la gente, que lloramos los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le canto A la mujer que a mí me supo comprender Ella es muy buena y es por eso yo le canto Esta canción se la compuse con amor Tiene sus ojos y encabezes y chirito Y su carita tan bonita como a nadie Cuando la beso y sus labios son de miel Como la miel que se encontraba en el panal Cuando la miro me pongo emocionado Ella es muy linda y me roba el corazón Trabajadora y muy social y es alegre Es margencita original de Tonechú Pero ay María yo te quiero todavía Mira mi amor estoy pensando solo en ti Dame el cariño más sincero que tú tienes Mira María te pido por tu amor ¡Gracias! Para ti Para chiquita Para ti María La chiquita La chiquita de los amores Vamos recordando La linda tierra La chiquita de los amores 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 ¡Gracias!